Antes de empezar este vídeo tengo un anuncio demasiado importante Como muchos de ustedes saben, el año pasado hicimos una reunión de seguidores para celebrar los 50.000 suscriptores y celebrar mi cumpleaños y este año no va a ser la excepción, así que vamos a celebrar exactamente lo mismo el mismo día de mi cumpleaños La reunión va a ser el día viernes 10 de agosto pero no se preocupen porque ese día es feriado nacional, señores es que es mi cumpleaños, por supuesto que sí y va a ser en South Texas, en la heladería Hollywood que eso queda donde están los cangrejales ahí donde está la avenida Isidro Llora a una cuadra de llegar a Pollos del Encanto y va a ser de 3 a 6 de la tarde y como lo fue el año pasado, quiero que sepan que esto es totalmente gratuito ustedes no necesitan pagar ni llevar nada para venir a esta reunión y se los digo para que también se lo comenten a sus papis ni siquiera le colocan este pedazo del vídeo porque solo quiero que ustedes vayan con su hermosa presencia a tomarse una foto conmigo, a poderlos abrazar, a poderlos conocer y para mí eso es más que suficiente y como lo hicimos el año pasado, ya estoy recopilando varios sorteos con varios patrocinantes para que me ayuden a regalarle cosas a ustedes porque sí, es mi cumpleaños, soy yo la que me pongo más vieja pero en este caso soy yo la que la regala a ustedes así que ya saben mis chicos, no tienen excusa en dos semanas, abranme un huequito en esa agenda aunque sea de 5 minutos para tomarse una foto conmigo recuerden que es totalmente gratis y para la gente de Guayaquil porque la heladería queda en Guayaquil y yo vivo en Guayaquil entonces bueno, en fin, los espero ese día estoy ya demasiado emocionada ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal yo soy Cinein por si no me conoces y el día de hoy vamos a estar haciendo un video reaccionando a este álbum de acá que son álbumes de fotos viejas este álbum en general me lo hizo mi abuela hace muchos años, tendría yo como unos 12, 13 años y ella recopiló como toda la información de mi álbum, el genealógico, el más cortico hasta esa fecha y yo tengo demasiado tiempo que no veo este álbum porque esto se quedó en Venezuela y es aproximadamente hace 2 años, 3 años que no lo veo y aprovechando que mi tío vino hace poco a visitarme acá decidí como que me trajera esto acá para tenerlo en mi casita y también no lo quise abrir porque me gustaría reaccionar con ustedes ya que no me acuerdo muy bien de las fotos que hay acá pero yo les dije que dejaran el álbum intacto pero vino el chismoso de mi tío y vino el chismoso de producción a fisgonear y a ordenar el álbum así que yo lo quería tal cual como estaba pero ellos ya hicieron sus destrozos que yo no he visto así que vamos a verlos bueno, este álbum de acá es como un álbum portarretrato y mi abuela puso esta foto de acá que según ella era como la más bonita que yo tenía en ese momento donde yo reflejo una felicidad absoluta que me caracterizaba a los 12, 13 años yo me acuerdo tal cual donde fue esta foto tomada yo estaba en la casa de mi prima yo casi no me quedaba con ella y ese día como que estaban de moda ¿sabes? las camaritas digitales entonces nosotras no y que maquillábamos nos vestimos nos arreglamos el pelo y nos hicimos toda una sesión de fotos como a las 3 de la mañana y aquí ella me estaba quedando dormida y ella me tomó esa foto que se me ve una jeta yo tenía como la... ah, claro, es que tenía los dientes más salidos entonces se me veía la boca más grande pero bueno esa es la foto que está ahí dices soy Sinaia Andrea pero ¿de dónde vengo? aquí está la letra de mi abuela qué linda eres Sinaia Andrea eso tú lo sabes pero ¿de dónde vienes? ¿y cuáles son tus raíces? lo ignoras por eso te voy a contar y quiero hacértelo con todo mi amor y así dejarte contadas algunas preguntas para cuando ya yo no esté y no tengas quien te responda o no puedas responderte a tus hijos entonces le dirás así me lo contó mi abuela Sinaia me gustaría a mi bella nieta que lo escribieras en tu mente y lo recuerdes en tu corazón nunca olvides cuánto te ha amado Dios te bendiga besos Abuela Sinaia Diciembre 2008 ¿cuántos años tenía yo en el 2008? como 12 como 12 ¿verdad? aquí están algunos de tus antepasados también tu presente y varios momentos hermosos de tu vida de lo que falta te lo dejo a ti yo creo que ya me puedo quitar los lentes ¿verdad? ya lo leí bueno que igual acá abajo hay más es que con lentes no me veo tan fácil ajá estos sí los conozco obviamente estaba yo en la foto ¿no? es tu bisabuelo Enrique León tu abuela Ones León y me acuerdo de mi bisabuelo muy en vano fue lo único que conocí porque los otros ya estaban muertos cuando yo nací ay mira que yo que cuchi tengo ese peinado de honguito dale aquí más fotos de mis abuelos uy aquí está mi abuela materna mi abuela mi abuela Osemenda Saleste González con mi tía Ana que mis tías son como mis abuelas también porque son viejitas yo sé que ellas ven mis videos si me van a putear por decirles vieja y bueno esta es mi abuelita la mamá de mi mamá ella hablaba portugués y fue muy cómico porque yo como que nunca pude tener una conversación con ella porque yo no le entendía nada simplemente ella me abrazaba y me decía me piquina, me piquina y me asfixiaba y ya y hablaba mucho y muy rápido y en portugués y yo no entendía portugués así que y yo con mi abuela ahí con una camisa de los teletubbies creo que era aquí salgo yo con mi tía Isabel y yo mis fantásticas fotos de niña todas eran así me decían no sé sin nadie sonría y era como en casi todas las fotos de chiquita salgo yo con la gente así abierta aquí hay unas fotos que me voy a saltar porque no salgo yo y entonces como que no es interesante digo yo y si ustedes se preguntan si nadie porque tú eres tan flaca miren a mi papá miren esa belleza esa flacura mi mamá con esas aretes que no joda era más grande que su cuello por eso que mi mamá tiene las aretes las orejas así como como dilatadas se podría decir chorreadas y aquí mi papá pues haciendo magia uis esa belleza son fotos muy íntimas como para yo estarles mostrando pero bueno y este de acá fue mi primer carnaval que mi mamá me disfrazó de conejita playboy ella marcando mi destino y yo por supuesto con la lengua afuera yo que sensual desde chiquita desde mi primer año siendo sensual toda la vida aquí sale como la tarjeta de mi bautizo vamos a ver que dice así es así no y la conocidora bonita cállate pendejo que sigo siendo bonita a ver dice nací el 10 de agosto de 1994 mis padres Samuel Rincones y Fernanda de Lideira fue bautizada el 13 de 1960 ¡Dios mío! ¿qué estoy diciendo? 1996 en la iglesia San Rafael de la Florida mis padrinos un poco gente que nunca me paró bola yo no sé cómo sea en otros países pero en Venezuela yo tenía como 400 padrinos el padrino del agua el padrino del refresco el padrino del whisky el padrino de no sé qué un poco gente que uno nunca conocía ¿vale? de repente ese padrino tuyo y cada vez que uno llegaba a la casa y veía a alguien en la casa uno le pedía la bendición por si acaso si era tío padrino o primo tuyo acá estamos con mi prima Camila uy Camila me va a odiar por poner esta foto de ella Camila no me odies pero ella estaba bonita estaba con su papá y con mi tía en la entrada de la casa de la abuela y aquí salgo yo en el patio de la casa de la abuela con mi muñeca Teresa esta coneja se llamaba Teresa y esta coneja me dura a mí como hasta los 15 años que llega un momento donde mi perro que yo tenía en ese momento la agarró de tiradero y le comió los ojos y la destrozó entonces yo con todo el dolor de mi alma pues la tuve que botar pero esta coneja era hermosa yo la amaba era a mí como siempre dormía con ella estas fotos sensuales sensuales sale ahí Camila conmigo obviamente estábamos en el patio de la casa de la abuela salimos en traje de baños así toda sensual no sé si censurarla en su parte porque siento que me va a matar en serio por estar mostrando esto en internet pero bueno esta foto de aquí me encanta solo que está como dañadita como que aquí está como rotita no sé como que se pegó con otra foto pero salgo aquí yo en mis muecas máximas por eso me dicen Sinai ¿por qué tú haces tantas muecas cuando hablas? eso viene de genética chiquita que dice aquí mi abuela Sinai Andrea Nahwara me pinché claro porque atrás había como una mata de una mata una planta de rosas que tiene mi abuela es que mi abuela le puso aquí chiste aquí está mi pack señores yo no sé si les puedo mostrar esta foto pero por qué las mamás de uno o probablemente haya sido mi abuela no sé porque estoy en la casa de mi abuela le tomaban fotos a una miando en la vacinilla ¿por qué? ¿por qué las ganas de hacer este tipo de fotos? esto es un espacio privado personal pero bueno aquí mi abuela me puso Sinai Andrea estoy ocupada obviamente no les voy a poner esa foto se las voy a blurrear todas y está acá otra vez en el patio de la casa de la abuela y dice está emocionada con su coneja Teresa que linda no esta no es mi coneja Teresa esta es una muñeca X creo que tal vez como que confundió las fotos aquí salgo yo otra vez de carnaval disfrazada de mi bella genio amada con pasión y locura mi bella genio me disfrazé como dos veces de ellos y después aquí salgo yo de caperucita roja yo aquí comí mostrándole a la gente mi fabulosa torta esos decorados de la gente de los 90 que fiestas decoradas personalizadas tú te ibas a la tienda de la esquina a la piñatería y te comprabas todo de plástico y esta era de la Barbie y tenía mi malten plástico de la Barbie los vasos los platos las servilletas de la Barbie y por qué no una Barbie montada en la tolta pero la torta se veía bonita esa era la moda de antes aquí sale mi papá y yo en una lancha y aquí había más salvavidas que personas aquí sale mi tío Miguel mi tío Miguel es el mejor amigo de mi papá pero yo le digo tico de toda la vida lo amo y lo adoro aquí está mi fiesta de los teletubes señores si ustedes se preguntan por qué yo nací así yo me crié con Barney y teletubes no hay otra explicación aquí como un bautizo de mi prima Zoe y yo tengo una cara de felicidad la felicidad iba en mí muy adentro de mí sabes que este juguete era la muerte esta vaina era el rompequejadas de la época es que saltaba 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 y en cualquier momento moría lenta uy aquí salimos nosotras es mi prima es que era como que mi prima más cercana Camila y yo pero ahí nos habíamos intercambiado a disfraces porque mi papá me disfrazó a mí de Hermione y ella se disfrazó de Charleston entonces yo no me quería disfrazar de Hermione y en ese momento mágico donde las dos teníamos como que nos podíamos compartir la ropa eso después no pasó porque ella creció como 5 metros para arriba y yo me quedé igual de chiquita entonces nos podíamos compartir los disfraces y era súper cool pero yo me acuerdo que ese ese disfraz picaba porque como era como de esta tela escarchada eso por dentro me picaba yo creo que por eso ella quiso cambiar conmigo el disfraz y aquí yo Sinaí Andrea linda y tierna lo sigo siendo yo con esos vestidos de mi mamá que los caracterizaba un bombancho que era como que una manga era más grande que mi cabeza y era como que tenía tres cabezas ahí eso es lo que estaba de moda y aquí nosotros estábamos en el Tolón creo que era esto cuando recién estaba inaugurado y aquí salgo yo en la primera comunión cuando Sinaí era un ángel divino de Dios después se echó a perder todo aquí me portaba bien todavía aquí yo en el ejemplo de esto era una postal navideña a ver qué trae acá la de mi burrito sabanero lo que pasa es que yo de chiquita amaba esa canción y la cantaba todo pulmón solo que yo me quería aquí no sé en Whitney Houston y yo era una cosa el cantar eso no se me dio a mí nunca a ver dice que la paz y la alegría de navidad perdure todo el año feliz año nuevo 2002 aquí dice para Sinaí de Sinaí rincones claro es que yo me la regalaba para mí misma mi perro mico era mi hermoso perro que parecía chivo pero era perro mi papá era muy malo y decía que los perros se parecían a sus dueños y como que este perro tenía cara de chivo tenía los dientes torcidos y era flaco entonces me decía que se parecía a mí porque a mí y en mi familia me dicen chiva esta foto me la tomaron en el MAC que había en el Tolón la gente que sea de Caracas sabe que había como un se llamaba make me cover que era como que te maquillaban yo tenía una amiga que trabajaba ahí y yo fui con mi mejor amiga Fabiana creo que fui contigo también verdad con producción a que nos maquillara mi amiga pero resulta que ella estaba ocupada y yo estaba como esperándola y de repente llegó otra chica y me dijo ven siéntate aquí y mi amiga me hace caras como de pero ya yo que le iba a decir pues yo tendría aquí como que 16 años aproximadamente y le dije bueno si yo me siento entonces ella me dice que colores no te gustan y yo bueno no me gusta el amarillo y me hizo un cambio de look y de verdad que me hizo un cambio de look porque aquí tengo una cara de transporte que no me la quiere a nadie me maquilló horrible y me acuerdo que me me maltrató la cara porque me hacía así como súper rápido en el ojo y sus pinceles pinchaban y aquí está la foto del recuerdo como si nadie quedó como transform y aquí veo unas fotos de una vaina de la universidad como un trabajo universitario donde teníamos como que hacer una foto como un personaje famoso algo así como un personaje de la película dentro de la universidad entonces yo me la di ahí de artista y como que maquillé a mi amigo Eric ustedes lo vieron hace unos pasados vlogs que vino acá a visitarme un día aprovechando que tienes el pelo suelto bailame Shakira y nosotros estudiamos juntos y ahí lo maquillé yo de Terminator fue lo mejor que se nos ocurrió definitivamente y después nos hicimos una foto súper yo dándome la de aquí estamos el acabose en la mitad de la calle tomándonos una foto con una cámara profesional buscando el peligro en Venezuela a ver si nos pasa un motorizado y nos arrancaba todo están cool las fotos igual les falta como producción porque la foto es como muy plana obviamente es un trabajo de la universidad y lo cambiaría a full aquí está la foto muy cerca creo que me acerqué demasiado pero en el momento era como que yo soy lo máximo y aquí hay unas fotitos de mi hermanito chiquito que también está como rota mi hermanito chiquito vale se acabaron las fotos eso sí ahora falta rellenar con fotos de mi adolescencia salvaje que hay fotos que ya muchas han sido eliminadas porque yo no iba a dejar evidencias de esos desastres de mi adolescencia en Facebook y borré un montón de fotos pero sí tengo ganas como de completar este álbum rescatar las pocas fotos que quedan en Facebook y como las fotos de actuales de mi adultez ¿soy adulta todavía? ¿o no? ya he llegado a la parte de los saluditos Diana Ponce Doraí Carranza Karen Arguel Martín Armas Ana Moreira Daniel Vendibés Yara Zambrano Brittany Peralta Ariana Castro Andy Maya María Belén Daniela Sarasti y por último a Pamela Inca aunque llegó un minuto tarde para los saluditos pero igual le vamos a dar ahí el último puesto de chiripa llegaste de chiripa y bueno mis chicos si quieren recibir saluditos para el próximo video solo tienen que estar súper pendiente y seguir lo que digo al final del video y listo tendrán un saludito para la semana que viene y bueno chicos este ha sido todo el video espero que les gustara déjame acá vamos un comentario si te gustaría tal vez ver la versión de este video pero mis fotos de adolescencia que les comento no son demasiadas porque yo borré estas fotos darks de Metroflo de Hi-Fi de MySpace de todos esos lados porque eso no podía verla a los públicas aunque igual en ese momento los publiqué yo quería que me las estaba comiendo en serio y también déjame acá abajo un comentario que te parecieron mis fotos de niñas si era cuchi o si ya perdí la inocencia ustedes no sé díganme algo por ahí y también me gustaría que ustedes por Instagram estén compartiendo y etiquetando sus fotos de chiquitos así de niños bebés bonitos para yo poderlos ver y darle corazoncito y comentarlos y capaz que tal vez ayudarlos para el próximo video de esa manera en fin acuérdate de suscribirte si no lo has hecho subo videos todos los sábados a las 5 de la tarde del recuador y de vez en cuando los miércoles y bueno ya yo me voy porque este video me imagino que tuvo que haber quedado medianamente largo les mando un beso enorme y nos vemos en un próximo video chao chau